Arrancamos con información nacional, la identificación y combate a las economías ilegales marcar una reunión entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno nacional. Se trata de seguimiento a los avances del proceso de diálogo. Alex Llanos está en Carón de Let y nos amplía el siguiente informe. Alex, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Carla? Muy buenas tardes. Pues sí, levantamos esta señal informativa desde la presidencia de la República en donde el día de hoy varias autoridades del gobierno nacional se reunieron con representantes de organizaciones sociales y de la sociedad civil para analizar técnicamente los avances que se tiene por parte del gobierno nacional en cuanto al acuerdo para mejorar el tema de la focalización de combustibles. Como mencionamos, fue una reunión técnica donde se dieron a conocer varios de los resultados por los cuales se necesita mejorar esta entrega de combustibles. Escuchemos. No es que se está tomando una decisión final sobre el tema subsidios. Lo que estamos haciendo es dándole continuidad al diálogo que hemos mantenido con diferentes sectores, sectores sociales, sectores productivos, sectores del transporte, y estos diálogos nos permiten acercarnos a tomar las mejores decisiones. La diferencia entre el nivel de combustible despachado y lo facturado en las gasolineras. Aproximadamente hay un nivel de un 30-32% que no se explica entre el despacho del Estado y el nivel facturado por las gasolineras. El tema ha sido corroborado por las organizaciones de la sociedad civil debido a que es necesario, han dicho, mejorar la situación que tiene el país en torno al control para el tema de los combustibles, donde, por ejemplo, se han necesitado solo durante el primer mes del año 6.600 operativos. Y más que un ejercicio discursivo, fue un ejercicio técnico, en donde todos los sectores coincidimos en que las cosas como están, están mal. El subsidio no está beneficiando a los más pobres, los sectores sociales, el sector agrícola, que es el motor de nuestro país, no está siendo beneficiado. Eso ahí se está yendo por contrabando en las fronteras, todo ese dinero se está desperdiciando en actividades ilícitas que no nos benefician a los ecuatorianos. 6.600 aproximadamente controles en un solo mes. Tenemos distribuidoras clausuradas, tenemos personas detenidas. Con el análisis que se hizo de la venta de combustibles en las zonas de frontera, la Policía Nacional hizo dos grandes operativos, en donde tenemos personas procesadas penalmente. El día de hoy también en la Presidencia de la República se refirieron al viaje y reunión que tendrá el presidente Lenín Moreno con su homólogo Donald Trump. Son varios los temas que se priorizarán en esta reunión bilateral, como son educación, seguridad y empleo. Escuchemos lo dicho por Juan Sebastián Roldán. Y el apoyo de la Policía Norteamericana a la Policía Ecuatoriana para temas de investigación criminal, la construcción del Centro de Investigación Criminal aquí en el Ecuador y también el fortalecimiento del control de policía migratoria para así no tener problemas como los que hemos vivido en las últimas semanas en el Ecuador. Temas que desarrollaremos en nuestras siguientes emisiones. Hasta tanto vamos a continuar con más información contigo, Carla. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.